¿Cuál es la situación en la que tenemos prácticamente 2 millones de jóvenes de menos de 30 años que están en lo que llamamos el grupo de los niñi? Son jóvenes que ni estudian, ni se están formando, ni están empleados. De estos 2 millones, 1.200.000, 60%, tienen un nivel educativo básico, serían los que han abandonado de forma temprana. Pero hay un segundo grupo que no es que nos preocupe mucho su empleo como tal, que estén parados o no, porque la tasa de paro no es tan baja, que son los más educados. España, pues al mismo tiempo, y esa es la paradoja, al mismo tiempo que hemos ido generando y acumulando gente con estudios muy bajos, al mismo tiempo hemos hecho un esfuerzo muy grande en educación superior. Tenemos ya tantos titulados universitarios, por ejemplo, con educación superior, que Suecia, en muy poquito tiempo. Suecia pues habrá empezado su cambio educativo en los 60, 70 y nosotros pues realmente en los 90. Y estos jóvenes, pues es un grupo bastante desilusionado también, ¿no? Cuando invirtieron en educación, cuando se fueron a la universidad, tenían unas expectativas que llevamos muchos años, que corte tras corte, pues son expectativas que no se van cubriendo, ¿no? Que no se van cubriendo porque son jóvenes que están padeciendo, más que en ningún otro corte, condiciones de empleo muy precarias, salarios bajos, alta temporalidad, una estabilidad en el empleo, y lo que hemos ido llamando, incluso en épocas de bonanza, el milurismo, ¿no? Este milurismo, pues también es una particularidad nuestra. Es decir, hay un hecho que en todo lo que es los países avanzados, solo se ha producido en España, que el premio de educación, el premio salarial que uno obtiene por invertir en sí mismo, en educación, ir hasta la universidad, pues ha ido cayendo en España desde mediados de los 90, mientras que en los demás países ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Bueno, este grupo, pues también nos tiene que preocupar evidentemente porque, al igual que el anterior, el problema es que los problemas que tenemos en el inicio de nuestra vida laboral luego, en países como España se van arrastrando. Es un país donde en realidad hay muy poquita movilidad, es un mercado de trabajo muy rígido, y los shocks o las malas circunstancias que te pueden ocurrir cuando eres joven, pues normalmente las vas arrastrando hasta el final de tu vida laboral, e incluso afectan a tu pensión, ¿no? En otros países no es así. Por ejemplo, en los países de los sajones, un accidente inicial en tu vida laboral, pues luego se puede disipar a lo largo de... a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Pero en España no, en España se mantiene. Entonces, esto también nos tiene que preocupar, ¿no? La precariedad de los empleos de nuestros jóvenes, en especial de los más educados, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias.